Gracias a Dios se dio y el 10 de julio estaremos partiendo para allá. Y te vas acompañado. Sí, sí, sí. Otro hombre de la casa. Exactamente. Creo que eso de la frutilla del postre de todo esto, me voy con Tutes Minervino, me voy con un gran amigo mío y eso se va a hacer mucho más llevador a todo eso. Pasame el mate que te hago un mate. Ah, ya te había llevado. La pavada que dije al aire me hizo olvidar. Vos mismo lo llevaste. Perdón. Sí, sí. Esto es una charla descontractuada. Totalmente. Paquete gigante. Qué feo lo de la producción. La verdad me da vergüenza. Y viste. Vergüenza me da. Te hacen quedar mal. Me hacen quedar muy mal. Seguro dejaste el WhatsApp web abierto. Claro, muy de la compu. Y desde ahí le escribieron al invitado mangueándole, le dice llanamente, porque todo el mundo sabe que vos no sos de esas prácticas. No te caracteriza. Lejos de eso. A ver, se ven las... Ahí. Mirá. Acá tenemos dos años y pico. Bueno, seguí. Sí, sí. Seguí con la entrevista que yo... Lucho, otra vez volviendo a la charla. Contanos lo que se pueda contar de cómo fue esa negociación. Cómo te surgió esta posibilidad. Yo me enteré y fue casi que... Por lo menos lo que yo pude acceder de Info fue bastante rápido todo el proceso. Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. A Tute le preguntan si tenían algún compañero, algún amigo que haya jugado con él de pilar derecho. Y como tiene mucha confianza con el entrenador actual de Lions, Tute le comentó de mí. Y bueno, entre llamada, video y demás de presentación, se dio que en dos semanas pude cerrar el contrato. Y ya tuve que esperar solamente los vuelos que los manden. Y se cerró todo. La verdad que súper rápido y la verdad que contento. Porque si no te agarra de ansiedad, viste, si tarda mucho. Y nada, pero por suerte salió todo bien y súper contentos. Era tu objetivo, corregime si me equivoco, era tu objetivo jugar varios partidos este año con la camiseta de Lujanero y después, no sé si la próxima temporada o en un par de meses, bueno, probar si tenías una nueva posibilidad. ¿Imaginabas algo tan rápido que sea ya tan pronto? No, no, no. La verdad que sabía que el mercado europeo se abría ahora en lo que es julio. Y bueno, yo la verdad pensaba que iba a jugar todo el año acá en Luján. Pero bueno, esta oportunidad te supera porque no solo es la primera de Italia, sino que también como vos dijiste, me voy como un amigo. Y eso está muy bueno y es una oportunidad de oro que no se puede desaprovechar. Imagino que cuando jugabas con el Tute, en los primeros pasos que dieron ambos en la primera de Lujan Rugby Club, así que parecía imposible que puedan compartir equipo. Primero en Jaguares, Jaguares 15, la franquicia argentina, franquicia profesional que jugaba lo que era la Slar en su momento. Y ahora, otra vez compartiendo equipo en el rugby profesional. Para lo que es la historia del Lujanero, es casi que increíble. Sí, 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 la verdad que está buenísimo y poderlo hacer también en nombre de una institución tan linda como es la de Lujan, que es la que nos abrió las puertas al inicio de lo que es el juego, tanto de Tute como mío. Es también deborlarles un poquito de lo que nos dio y lo que nos da hoy en día. Así que, nada, súper contentos y nada, como se dice, a llevar la camiseta de Lujanero lo más alto posible siempre. ¿Es lo primero que se pone en el bolso? ¿Alguna camiseta de Lujan Rugby Club? ¿Alguna banderita para la sanitaria? Sí, 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 se lleva. Ya cuando estuvimos en Jaguares nos habían dicho que teníamos que llevar una camiseta de nuestro club para que se haga más llevadera esos meses, que estás lejos de casa. Pará, le contamos a la gente que cuando jugaste vos en Jaguares 15 y el Tute, era plena pandemia. Exactamente. Y estaban literalmente encerrados, presos en el hotel. Sí, 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 era confinamiento, solamente podíamos salir con protocolo, todos juntos, una vez que podíamos ir a la playa o ir a pasear porque no se podía, solamente ir a entrenar, ir a jugar, volver al hotel, ir a un gimnasio que teníamos ahí en los hoteles, pero no mucho más, no se pudo disfrutar mucho esa área, pero la verdad que estuvo muy bueno porque la verdad que nos tocaron compañeros increíbles y fue una linda experiencia de cinco o seis meses, si no me equivoco. Sí, sí, fue un trayecto extenso. Vamos a diferenciar lo que es tu vida día a día con el estudio, con el trabajo y con el club y principales diferencias que en su momento notaste con el rugby profesional y que seguramente ahora vas a anotar con el rugby profesional de Italia. Contanos cómo se diferencia un día tuyo común acá en Luján, laburando con tu viejo, yendo al gimnasio con amigos y lo que es una rutina de un jugador profesional. Y hoy en día, en lo que es mi vida, bueno, trabajo, estoy trabajando con mi papá, que tiene un lubricentro, previamente yo estaba vendiendo autos, era asesor de ventas en el rubro de automóviles, y bueno, lo dejé cuando se dio la oportunidad esta, de este llamado, y bueno, quería poder prepararme un estilo pretemporada antes de que me pueda ir, así que por eso dejé, empecé a ayudarlo un poquito más a mi viejo en el trabajo, y bueno, y ahora entrenando para esperar poder irme y poder arrancar esta temporada lo mejor posible. Y yo creo que lo que es la diferencia con lo que es el profesionalismo es el tiempo que le dedicás a tu cuerpo también, porque conlleva mucho más recuperación, mucho más entrenamiento, por ende, te tenés que enfocar, no sé si al 100%, pero casi a lo que es tu cuerpo, en todo, en trabajo y en recuperación. Igual le contamos a la gente que, a ver, en racking nuestro país es totalmente amateur, de top 12 hasta categoría de desarrollo. Exactamente. Pero puntualmente en Luján, ustedes tienen varios estímulos por semana, estímulos, digo, entrenamientos, con pelota, gimnasio, digo, es amateur, pero le ponen un tinte de dedicación muy, pero muy importante. Sí, 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 exactamente. Está ese trabajo de martes y jueves en la semana de dos horitas y después el estímulo del juego el sábado. Pero también está ese trabajo invisible que llamamos nosotros, que es el gimnasio y una buena nutrición, que es súper importante, y como te digo, también el descanso que tiene que tener. Pero sí, lo que es el trabajo en sí de rugby es martes y jueves, dos horitos, y el sábado tenemos el partido, la futilidad postre de la semana, que es por lo que entrenamos, ¿no? Así que, nada, pero sí, después ya cuando pasás a lo que es el ámbito profesional, ya te lleva todos los días de entrenamiento. ¿Y algún día de doble turno, por ejemplo? Sí, 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 depende de ese partido también, para no desgastar tanto, pero sí, seguramente uno o dos veces por semana un doble turno capaz que eso puede llegar a estar, sin descuidar lo que es la recuperación para el fin, más importante que los partidos, el fin de semana. Igual, cuando se noté, si te metían triple turno, te metés igual, ¿no? Y sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque a uno le gusta y también, si no lo haces, quedás atrasado. ¿Qué sabés del equipo? Lions es un equipo que está en la máxima categoría de rugby de Italia, que en cuanto a resultados le toca por ahí pelear en la parte baja, al menos en las últimas temporadas. ¿Qué hablaste con el tú, del equipo, del club, de la ciudad? Sí, como dijiste vos, el año pasado no tuvieron un gran año, pero bueno, se pudo mantener la categoría, gracias a Dios y nada. Yo creo que este año va a ser diferente porque hay, por lo que tengo entendido, eso es otra cabeza, hay varios jugadores nuevos, varios jugadores que se fueron, hay otro objetivo, así que también tengo muy presente que el entrenador, que es argentino, el año pasado fue su primer año y este segundo año, viste, como que te sueles consolidar un poquito más, quizás, y nada, yo creo que vamos a tener un gran año, mucha dedicación y con trabajo se va a poder hacer. ¿El entrenador es argentino? El entrenador es argentino, se llama Bernardo Urdaneta, es un entrenador muy conocido acá, estuvo, si no me equivoco, en Argentina 15, en Pumitas, en Pumitas, en lo que es la camada 94, 93 de La Vanini y demás, y que, si no estoy mal, le fue muy bien, así que, nada, también eso te da muchas ganas de empezar sabiendo que tenés un entrenador con trayectoria y que le fue bien, eso también te pone contento porque sabés que vas a aprender mucho. Sí, y además el feeling que se genera entre argentinos cuando están afuera, en cuanto al plantel, ¿hay más argentinos? ¿Tenés idea? Sí, hay más argentinos, está Santiago Portillo, que es un segunda línea, también que, bueno, que tienen uno lichado, uno más, pero después sí hay como 3, 4 argentinos más, así que, no, 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 uno se va a sentir un poquito, un poquito más en casa, escuchándolos quizás, y eso está, está muy bueno. Igualmente, por lo que me había dicho Tute, los italianos son bastante parecidos a nosotros, así que, eso va a estar bueno y, por suerte, relaciones sociales yo no tengo problema, así que vamos a, vamos a, vamos a estar bien. ¿Y con el idioma? No, no, nada. Ah, cero, nada, cero, cero, cero. Sí, 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 totalmente. ¿No metiste un curso intensivo en YouTube o algo? No, 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 en pandemia, en pandemia había arrancado algo una profesora particular, pero no mucho más y no me acuerdo nada, pero bueno, no, 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 no debe ser muy difícil, así que vamos a, vamos a aprender sobre la marcha. ¿Y el Tute? ¿Se maneja bien ya? No, Tute le da vergüenza hablar, pero sé que lo tiene, lo tiene muy incorporado ya el italiano. ¿Lo tiene aceitado? Sí, sí. Bien, bien, bien. Lucho, me van llegando algunos audios para vos, en un rato, debemos ir a alguna anécdota. Estuve trabajando en la producción con algún amigo tuyo del club. Oh. Sos primera línea, sos Pilar, pero por contextura física parecés más un segunda línea, por tu altura, por tu potencia, ¿eso crees que jugó un papel importante? A ver, en cuanto al prototipo de primera línea, la verdad que un jugador como vos no se suele ver. Digo, le contamos a la gente, ¿no? Que por ahí no sabe de rugby o no conoce. ¿Cuánto medís, por ejemplo? Y ahora estoy entre 1,84 y 1,85. ¿Y cuánto pesás? Eh, 125 kilos. Bueno. Digo, no, no. Por ahí hay primera línea que pesa en eso, pero tienen, ¿qué? ¿10 centímetros menos que vos? ¿10, 15 centímetros menos que vos? Sí. 10 centímetros, ponente. Sí, sí, sí. Cambia mucho, como planteaste vos primero, que acá el rugby es amateur y después ya en otras partes del mundo lo tenés profesional. Y quizás lo que es la altura mía en lo que es pilar de acá no es tan común, pero ya lo que es el ámbito profesional es diferente. Es diferente porque podés encontrar pilares de todo tipo, de todo tipo podés tener menos de 1,80, más de, así que sea, 1,90, tenés un montón. Pero sí, se busca mucho lo que es la altura y el peso en lo que es un número 3, por el simple hecho de que tiene que hacer mucha fuerza en el scrum y todo. Así que, nada. Pero bueno, cada jugador tiene papeles distintos en el equipo, en el momento del partido, que hay que hacerlos bien, ¿no? Bueno, si querés, hacemos el contrapunto con el Tute, que tiene una potencia por encima de la media, pero que no es muy alto. Y así todo, metió Pumitas, metió Argentina 15, metió Jaguars 15, ya consolidado en Italia. Digo, podés tener menos altura, más altura, pero se puede acompañar o contrastar con otras virtudes. Sí, tal cual. Ahí te das cuenta que no todo en el rugby es el peso y la altura, sino también la dedicación que le pone uno y la capacidad de cómo jugar este deporte, ¿no? No solo tenés el caso de Tute, sino podés ver jugadores, no sé, Wines, Wings, de unos 70 que pesan 70 kilos y que no lo podés agarrar y que son las virtudes de cada jugador al desempeñarse en un partido. Y, como te digo, ahí te das cuenta que no solo vale el peso y la altura en este deporte. Tenés de todo, de todo y grandes jugadores de todo tipo, de tamaño. Hablemos un poquito de Lujanero. ¿Cómo venís viendo el equipo en esta temporada? Donde arrancó Bravo, donde el fixture no dejó una buena pasada y habían arrancado con un par de derrotas consecutivas, pero ahora ya es otra historia. Sí, sí, sí. La verdad que no fue el mejor arranque del torneo para los chicos, para todo Lujan, porque dejaron la vara alta bastante, la vara bastante alta, ya que, bueno, se metieron los play-offs los chicos después de un gran año. Pero, bueno, lo importante de todo esto, de poder, de haber perdido estos cuatro primeros partidos, lo importante es que no se dejaron estar, no mantuvieron la cabeza baja y hoy en día, vamos, ¿cuántos partidos vamos? Siete. Siete, ocho, por ahí. Es algo muy bueno. Así que, nada, estamos muy contentos por todos estos partidos ganados y mantenemos en el objetivo que se planteó desde el inicio de año, que es llegar al play-off y poder ganar todos los partidos que se nos interpongan. Así que, súper orgulloso de este equipo que hoy en día está demostrando que quiere estar en una categoría más arriba. Vos, cuando nos contabas de tu entrenamiento y de cómo se trabaja en Luján Rugby Club, decías el trabajo invisible. Hablando de invisible, que por ahí la mayoría no lo saben y no lo sabemos, martes y jueves entrenando de los partidos. Los partidos son más de 70. Sí, 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 sí. Tenemos días muy buenos y hoy la media, te puedo decir que hace, te puedo decir, un año atrás o dos años atrás era difícil, que por lo menos tenemos entre 55 y 60 jugadores entrenando y eso, para una ciudad chica como la nuestra, está bueno recalcar porque es súper importante. Ahí te das cuenta de que hay muchas ganas en el club, que se están haciendo las cosas bien y que la gente que viene acá a entrenar se sienta a gusto y eso es lo principal. Así que, nada, también escuchar y contar en la ronda que somos 70, te pone muy contento y eso hace que haya mucha más competencia y eso te eleva el nivel del equipo, de los cuatro equipos hoy en día. Hoy en día tenemos una pre-B bastante consolidada. Tenemos que esperar a los equipos a ver si tienen pre-B para decir nosotros a ver si tenemos que armarlo o no, pero nosotros siempre la tenemos hoy en día. Cuando históricamente a veces al club se le complicaba para formar, no sé, la Inter, estoy hablando hace 10, 15 años atrás o más y después se complicaba armar la pre. Bueno, hoy Luján tiene cuatro equipos y eso habla del crecimiento que tiene todo el club a nivel general, ¿no? Desde lo deportivo con el rugby, con el hockey, juveniles, infantiles, lo lindo que está el predio, lo lindo que están las canchas, el quincho. La verdad que, como te digo, es un club chico, pero lo tenemos hermoso. Tenemos tres canchas muy lindas, la Topo Pedireira hoy en día está impecable, tenemos una cancha de hockey muy linda, un quincho enorme. Así que la verdad que el club no nos podemos quejar como está y cada vez con esfuerzo, con tiempo, cada vez se pone más lindo. Así que eso es parte de todos y creo que no podemos dejarlo a un lado, el club que tenemos. Está muy lindo. Imagina lo que lo vas a extrañar, ¿no? Sí, 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 va los sábados de partido, los sábados de local, los tercetiempos, los sábados postpartido, la verdad que se van a extrañar, pero bueno, se hace por un fin que uno buscó mucho, así que siempre se van a tener los recuerdos y se vuelve, se va a volver, obviamente. Tratá de traer algo, no como el tute, que cada vez que vuelve no, nada. No, ahí ya no me meto, pero le voy a decir, le voy a comentar. Mirá, no voy a dar nombres, sé que es un amigo tuyo del club, buen jugador, buen jugador. Que te cuente qué pasó cuando debutó en el club, cuántos minutos jugó. Sí, yo creo que, históricamente creo que debe haber sido el debut más corto que existió. Pero, para que no me acuerdo, fue, encima para cómo, fue un partido que no me acuerdo contra quién, centro naval, la verdad que no me acuerdo qué equipo, y que no estaba planeado yo debutar, estaba planeado debutar, si no me equivoco, Valta Monzón y Santi Greco, y bueno, resulta que uno se lesiona y faltando, no sé, iban 39 y 45 segundos del segundo tiempo. Así que, nada, se lesiona uno y me dijeron, Lucho, entra, un partido que ya lo teníamos ganado, tengo que entrar, sale con una salida, se arma un rack, sacamos la pelota y se termina el partido. Así que, nada. 15 segundos. Sí, creo que sí, fue un rack, literalmente. Así que, nada, fue un debut medio frustrante, pero siempre, siempre tomándolo del humor. Nada, yo, bueno, en ese año, bueno, que en paz descanse, estaba el topo Pereira de Head Coach, y nada, siempre me acuerdo y me pone contento, pero nada, sí, fue bastante rápido el debut, pero muy contento de poder debutar. Y lo peor de todo, que hacía un frío, estaban todos... ¿Pero qué fue? ¿En la Loma o allá? No, acá en la Loma, era, no sé, julio, agosto, por ahí, o hacía un frío, estaban todos con camperones afuera, y bueno, después nosotros tuvimos que tener el bautismo y todo demás, que lo peor de todo fue el frío que pasamos. Así que, pero nada, súper contento, fue rápido, pero después de ahí todo fue diferente y nada, súper agradecido por la oportunidad y por hoy en día poder formar, seguir formando parte del club. Y el otro mensaje, acá sí que no entiendo, medio enclave, preguntarle cómo funciona su grupo de electrógeno. Hay una... Nosotros en el negocio tenemos un grupo de electrógeno y no me acuerdo qué parte, qué amigo me lo había pedido, y yo había dicho que tenía un grupo de electrógeno y yo había visto cables arriba del grupo de electrógeno. Y dije... Esto no termina para nada bien. No, 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 fue de no saber, porque nunca lo había usado, el nuestro que tenemos en el negocio, y nada, tenía cables y dije, bueno, yo tengo un grupo de electrógeno, pero con cables. Así que nada, fue motivo de risa, porque bueno, los grupos de electrógeno no tienen cables. Así que nada, quedó esa anécdota de que había, de que tenía uno de esos y de vez en cuando no acordamos y me gastan con eso. Pero bueno, fue con razón, porque dije una boludez. ¿El audio se puede pasar, el que mandaron? No, no. Ya sé quién te lo mandó. No, 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 este es otro. Ah, ok. Este es otro. No, si la producción... A ver si podemos... A ver si sale. ¿Por qué no sale? Bueno, espero que la estés pasando mucho. Hola gordito, ¿cómo estás? Bueno, espero que la estés pasando muy bien, y que vayas aprendiendo los deberes de la casa, a la dar la ropa, a los platos, que se terminaron los víveres. Francisco Minervino. Inigualable. Sí, 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 ahora se pone diferente la cosa, cuando tenés que contar 100% con vos mismo, pero bueno, yo ya le dije, me va a tener que bancar 2, 3 meses, 24, 7 en la casa de él, así que, nada, que se acostumbre él y Abril. Ah, ¿estás con la pareja ya? Sí, 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 tal cual. Es más, viajamos los tres juntos, el día de Abril viajamos los tres juntos y nada, me va a tener que bancar un ratito, un ratito ahí en el sillón. ¿El invitado por un par de meses? Sí, 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 obvio, obvio. Obviamente que no voy a vivir con ellos, todavía no sé si vivo solo, si voy a vivir con un compañero mío, pero me la voy a pasar en la casa de él, así que por lo menos un tiempito hasta que me afiance bien y tenga más confianza allá. ¿En qué podés colaborar con la casa? ¿Tu especialidad? No sé, cocina, limpieza, orden. La verdad, te digo, sin chamullarte, la cocina. Bien. Me va muy bien, me va muy bien la cocina, la verdad que no me gusta para nada limpiar lo que es lavar y limpiar. Me siento identificado con Borucho. Pero me gusta mucho cocinar, no ratoneo en eso, así que puedo servir mucho ahí, en lo que es la cocina. Igual, lo digo al aire, hay que cocinar para vos y para el tute, ¿eh? Sí, 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 hay que comprar bastante cositas. Yo sé, no sé cómo sos vos, pero yo sé que el tute es difícil de llenar, come lindo. Sí, 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 lo sé, lo sé, comemos los dos bastante, así que nos tenemos que cuidar por ese lado porque si no se complica. Pero sí, tenemos que comer bien, pero bueno, unas cantidades un poquito más extensas que la demás. ¿Especialidad en la cocina? Carne. Carne. Me gusta más el carne, me gusta más, me gusta hacer asados y demás. Pero bueno, la verdad que me defiendo con todo. De distintas carnes, pasta, todo, así que eso no va a haber problema, no se va a poder quejar de eso. Vas a Italia, imagíname, pastas, quiero creer. Sí, 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 la verdad que no tengo el placer de conocerlo, pero sí, me habló Tute, me habló muy bien de las pastas y que le gustan mucho, así que me va a tener que llevar de distintos lados a degustar y a conocer. Vamos a ver con qué me sorprende. ¿Invita el Tute? Y por lo menos los primeros meses, sí, supongo que sí. ¿Hasta que te adaptás? Sí, sí, sí. ¿Hasta que te acomodás? Y después lo invitaré yo, pero los primeros meses tiene que correr por cuenta de él. ¿Qué sabe de la ciudad? La verdad que... ¿Qué te contó el Tute? Me dijo que es una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad con distintos pueblitos ahí adentro, se llama Peachenza, es una ciudad que está a 30 minutos desde Roma. Es una ciudad tranquila, por lo que también estuve investigando bastantes museos y demás, mucho para recorrer, así que nada, yo creo que va a estar muy lindo. Mucho me dijo, bueno, también Abril que tiene unos ríos muy lindos, encima ya vamos y bastante pesado el clima va a estar. Claro, van en pleno verano. Sí, vamos en pleno verano, así que va a estar complicado eso, pero nada, contento y nada, pero para recorrer va a estar lindo, viste, Europa está todo ahí nomás. Te tomás un tren y... Estás en todos lados, así que eso también hay que aprovecharlo porque, como te digo, no conozco nada de Europa y también va a ser un motivo para aprender distintas cosas y visitar distintos lugares también. Gracias. 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 Gracias.